¿Es verdad que tu primer día en el Hospital Público querías renunciar? Yo tenía muchas ganas, vos como médico querés usar el guardapolvo, querés usar el estetoscopio, querés atender pacientes, querés meterte, es como una película, un abogado quiere ser un juicio. Y empecé muy temprano, ya en el segundo año, que no era habitual, fui al Hospital Thompson. Y sufrí mucho ese día porque me sentí un... Era un día domingo, me sentí un inservible. Y era un inservible porque realmente no sabía nada. Recién había probado anatomía, histología, no sabía dar una inyección, no sabía lavar un paciente, no sabía poner una sonda nasogástrica, no sabía revisar, tocar una panza, usar el estetoscopio, no conocía nada, no había llegado a lo que se llama unidad hospitalaria. Y serían cerca del mediodía, ponele 11 de la mañana de un domingo, y yo me sentía inútil porque me daba cuenta, ya hacía dos, tres guardias que estaba, y no sabía qué hacer, era un inservible. El guardapolvo lo sentía grande, me sentía muy mal. Y dije lo que me falta, pero bueno, era una cuestión de aprender. Y de golpe siento que se mueve la guardia, se abre, viste esas puertas, va y ven, que se abren así, y entran así, y en movimiento, y me ponen, porque no estaban la mayoría de los médicos en ese momento, lo ponen en una camilla y yo no sabía qué hacer. O sea, yo no sabía nada. Y lo veía ahí, y las dos mujeres que estaban, y viene alguien y se para a las mujeres, y de golpe vienen y me empujan y me tiran para atrás. O sea, yo ya me sentía inservible, me sentía mal, pero aparte lo sentí físicamente porque me... Porque tenían razón, me pegaron y me sacaron porque no servía, y empezaron a hacer RCP. Y murió. Y yo me quedé entre una mezcla de emociones internas, de ser inservible y de alguien que murió. Pero había un agravante, era el día del padre, y esas dos mujeres eran la hija y la esposa, de un domingo, al día del padre. Y dije, no, esto es muy temprano para empezar, es muy temprano. Me había llevado el doctor Ricardo Cecia, que es un... me conocía del club, jugábamos tenis y qué sé yo, me dijo, vos tenés que empezar antes porque estás para empezar antes. Y él estaba en obstetricia, obstetra, y dije, me voy, no tiene sentido. Entonces salí de la guardia pensando en ir a decirle, pero aparte me sentí mal que murió en esa condición, que no pude hacer nada y la injusticia. Y la verdad, le dije todas las malas palabras que puedas imaginar a Dios. Todas, a Dios y a la madre de Dios, le dije todas las malas palabras que se te puedan ocurrir. Todas. Y lo fuiste a buscar a obstetra. Fui para el fondo, fui caminando, caminando, pasé por clínica médica, hombres, mujeres, pediatría, entré a obstetricia, le pregunté a Sheila, a una obstetra, busco al doctor Cecia en el fondo, doctorcito, doctorcito, en el fondo. Y entro en el fondo, abro la puerta de obstetricia, del hospital Thompson, y de golpe estaba Ricardo, trayendo un nene al mundo, que empezó a llorar justo en ese momento, una cosa de película, se puso a llorar, y él me miró, me dijo, ¿qué haces, Dani? ¿Qué buscas? Y a mí me emocionó, yo tuve una respuesta ahí, ¿entendés? Y dije, nada, Ricardo, después hablamos. Y ahí pasó todo, ahí me contestó Dios, de todas las cosas que le dije desde ahí, y ahí me di cuenta que ese era mi lugar, sigo hoy haciendo hospital público, y el hospital es un lugar donde se transita la vida, desde el nacimiento hasta el final. Y estoy contento de haber vivido eso, sí. Sí, 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 tremendo. Y además, es eso, ¿a cuánto distancia la vida y la muerte? Ahí. A un pasillo, ¿no? Ahí. Tres puertas. Ahí. Vos no sabés lo lindo que es la medicina, no tenés idea lo que es el hospital. Excelente, bien, la verdad. Bien. Así arrancamos.